...delitos y atentos porque usuarios de esa tarjeta fantasma siguen formando parte de Caja Madrid, siguen ahí, no lo denuncian, no lo devuelven y siguen ahí y han usado esa tarjeta en B. Carlos Santos, Carolina Vescanza, Podemos, bueno, Carolina, luego se pregunta por qué Podemos está como están las encuestas, es que os lo pone también, a veces os lo pone muy fácil. Insisto, Podemos no está como están las encuestas por esto, está como están las encuestas porque hemos despertado un proceso de ilusión colectiva que ha venido a este país para cambiarlo de verdad. Bueno, será por eso, pero desde luego estas cosas os ayudan muchísimo, porque quien ampara este tipo de conductas, el hecho de que políticos de todos los colores, empresarios, ejecutivos y sindicalistas, tengan un sobresueldo de unos 40 o 50 mil euros, así de media, en negro durante 10 años, bueno, eso desde luego es muy mala noticia para la credibilidad del sistema. Entonces, quienes amparan estas conductas mal pueden luego quejarse del populismo o quejarse de los antisistemas. O sea, sí, sí os ayuda, sí, sí os ayuda esto, no te quepa ninguna duda. Yo creo que los verdaderos antisistemas son los que se cargan el sistema y es evidente que han sido todos los partícipes del sistema, desde el ámbito político institucional, los que se han encargado de destruirlo piedra a piedra. O sea, Caja Madrid se está convirtiendo en la gran metáfora de lo que ha pasado en el sistema político y económico en nuestro país. Este es un ejemplo más, un peldaño más, la fiscalía va dando un paso más, revelando cómo funcionan las cosas y cómo, cuando entra la corrupción, por una puerta sale por la ventana la democracia. Sí, sí, en esto no te estoy llevando la contraria. Desgraciadamente pienso que es una mala noticia para la credibilidad del propio sistema democrático porque si algo distingue además a la democracia es la transparencia y estas conductas, aparte de todos los posibles delitos que se están llevando a cabo, están amparadas como por una especie de homertad de ley del silencio que es absolutamente inconcebible e incompatible con la democracia.